Padrísimo, la organización está padrísima, esta carrera me encanta, los puntos de hidratación como siempre excelentes y pues qué te puedo decir, para mí es un placer hacer este deporte, lo amo, me encanta, llevo mucho tiempo practicándolo y es lo mejor para mí, levantarme a las 8 de la mañana no me cuesta porque es algo que amo y disfruto hacerlo. Claro, oye, ¿qué fue lo que más te gustó de la carrera, qué fue lo que más disfrutaste? Me gustan mucho los retos, aquí en el recorrido de esta carrera hay una pendiente, una subida muy tremenda que todos conocemos, pero es un gran reto no detenerse, aunque estás sintiendo el cansancio tremendo en las pernas, pero es ponerse metas y llegar, este recorrido me encanta. Oye, es lo importante que saben que es una carrera pesada pero que se atreven a tomar este reto, muchas felicidades, espero a ti y a todos los participantes. Felicidades a todos y anímense a correr, está feliz. Ahí está ya la invitación, yo dijimos Nancy, Bailón y yo que nos vamos a animar a caminar en alguna carrera, oye y acá hay otra persona, ¿verdad?